Yo quiero rescatar algo de lo que decía Dardo recién y hablaba de estas cuestiones democráticas, de que todos trabajen juntos. Me pareció muy bien, en un momento, y se lo dije a Morena, cuando se inauguraba en Chile y Broste, él había invitado a un viejo, viejo, cariñosamente, intendente de la zona de San Antonio de Littin, me refiero al Pocho, y Tito nos decía eso, iniciamos esto, vos también estabas, Hugo, en todo eso, esto me parece que lo llena de orgullo, de satisfacción, y es bueno que todos se juntan y trabajen empujando por el bien de los demás, ¿no? Sí, por partida doble, porque, como bien vos decís, nosotros por allá, por el 2007, 2011, se hace la primera etapa, que estaba Pocho Dubó, y estaba, bueno, el Tito, nosotros, y recién les recordaba que en esa primera etapa se había hecho la compra del predio frente a la fábrica Solero Cañola, allá por San Marco, se compró esa hectárea, creo que era, y, bueno, de ahí se hicieron todos los proyectos, los planos, en ese momento estaba Schiaretti, me acuerdo que también, gracias al doctor Carbonetti, habíamos conseguido un subsidio para pagar todo esto. Y, bueno, imaginate que llevó 10 años, después se siguió un poco más rápido, un poco más lento, y ahora se concretó. La obra después la continuó Diego, con todo el proyecto de ahora, y después la va a continuar aquí. O sea que, lindo, porque esto habla bien de la democracia, como decía Dardo, de que tres intendentes, tres personas distintas, continúen algo que es lo importante para el pueblo, porque acá no es ni partido político ni nada. Y esta es la respuesta. Y aparte, justo en la casa de mi hijo, bueno, tiene un plus, ¿viste? Así que, contento, agradecido al gobierno de la provincia, realmente porque le puso muy muchas ganas, Dardo, que ha estado siempre al pie del cañón, agradecido por Diego, por todo lo que ha gestionado en esto, y, por supuesto, la aposta para Kiko, que la continúe, porque ahora va a venir el boca a boca, la gente se va a enterar, que ya está el gas, y, viste, es un contagio sano, positivo. Así que, Enrique, vas a tener que seguir esto, para que en los próximos años Sintra tenga, bueno, la mayor cantidad de hogar el gas. Así que, muy contento. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.